Hola amigos, que tal? Sean ustedes muy bienvenidos a otro video más de Mayra de las Chapinas. Hola, muy buenas noches, buenas noches o buenos días las personas que nos van a ver o muy buenas tardes. Las personas que nos van a ver, quiero hacer un video y pues la verdad es que quiero hacer un video especialmente al canal de Orgullosos de Mi Guate. Especialmente al canal de Marisela y pues la verdad, la verdad es que yo pues le doy mi más sentido pésame, verdad, al canal Orgullosos de Mi Guate por la situación que ellos están pasando, verdad, ahorita con lo que está pasando sobre nuestra querida y amada Micaela, va, que en paz descanse. Mi más sentido pésame a ese canal. Y pues Marisela, que te puedo decir, yo sé que es muy doloroso, verdad, pasar esta situación. Y tú pues estás pasando una situación muy dolorosa, tanto como tu canal, tu familia también, verdad, los compañeros, los integrantes del canal, verdad, ellos también están pasando por todo esto. Y aún así también la familia de Micaela, va, mi más sentido pésame a esta familia. Que Dios me los bendiga y les llene de bendición y de fuerzas y valentía, porque la verdad, esto que a ustedes les está pasando, a nadie se lo desea, verdad, a nadie. Y yo sé que, bueno, al menos yo igual me siento muy triste, me siento dolida a pesar de que yo pues casi no he convivido mucho con ustedes, no he compartido con ustedes. Pero si tú vas a ver este video, Marisela, yo te doy el apoyo que tú necesitas y pues para eso estamos, verdad, los canales, para apoyarnos en esta situación. Y pues cualquiera pues que quiera apoyar a Marisela, al canal de ella, orgullosos de mi guate, pues aquí estamos para apoyarlos. Y también para apoyar a la familia de Micaela, va, que en paz descanse, ella no está con nosotros, pero solo los recuerdos quedaron, verdad, y van a quedar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, verdad. Porque Micaela fue una gran persona que a veces aquí pasaba vendiendo sus comidas o lo que hacían, verdad, de venta para poder ayudar a muchas familias que realmente lo necesitaban, lo necesitan. Y pues por eso es de que ellos hacían sus ventas, verdad, para poder apoyar a muchas familias. Y Micaela era una de ellas que pasaba por acá vendiendo cosas dobladas, tamales y otras cosas más, verdad, que ella pasaba ofreciendo acá. Y pues no saben cuánto me duele saber, verdad, que ella ya no está con nosotros, ya no está compartiendo, verdad, con muchas personas que la conocieron. Y pues es muy doloroso para la familia en esta situación que están pasando, porque es lamentable lo que pasó de que sus niños, verdad, se quedaron solos, sin la madre. Y ustedes bien saben que a veces los niños apoyan más a la mamá, quieren más a la mamá que al papá, verdad, y ahora pues ella ya no va a estar con sus hijos. Eso es muy doloroso, amigos. Y bueno, pues, como te digo, Marisela, si tú vas a ver este video, no sabes cuánto lo siento, de verdad, de todo corazón. Y bueno, pido disculpas, verdad, porque está muy lejos y pues no voy a poder estar tampoco en el velorio, verdad, pero sí, lo siento mucho, de verdad. Y pues ustedes saben que esta situación lamentable es muy triste y dolorosa. Ahí sí que, como dicen, verdad, uno no sabe en qué momento uno se va a ir de este mundo, pero no es nada fácil, amigos. Así es de que las personas que van a ver este video y quieren aportar algo, verdad, sobre esta familia también, por la situación que está pasando el canal de Orgullosos de Mi Guate. Y pues también la familia de Micaela, verdad, ya que ella no va a existir, ya no va a estar. Ustedes también pueden apoyar, verdad, a la familia de ella, verdad, porque realmente es cuando más ahorita la familia necesita, verdad, amigos y amigas que nos están viendo en este video. Y bendiciones porque a todos los suscriptores que nos van a ver, les agradecemos mucho por ver este video. Y pues hice este video para agradecerle mucho a esos suscriptores también que nos están viendo a través de este video. Y pues hice este video por Marisela, porque Marisela es una persona muy humilde, amable. Una persona de que siempre pues me mensajea y bueno, pues ella está, como les explico, es como una suscriptora, está suscrita a mi canal y yo estoy suscrita a su canal de ella. Y bueno, pues yo veo, verdad, todos los videos que ellas hacían, como compartieron todos estos momentos tan bonitos con Micaela. Y pues no tengo otras palabras que decirles, amigos. Me siento muy triste, verdad, porque esa persona pues ya no se va a ver en este mundo. Y pues adelante, adelante, amigos, los del canal de Orgullosos de Mi Guate, adelante, luchen, como ella les dio un buen consejo, verdad, de que no hay que desanimarse para adelante. Y pues esperamos, verdad, de que los sigan apoyando y pues no desmayen. Así es de que esto fue todo, amigos, y yo pues no sé, verdad, que puede decir Julia también, verdad, porque ella está ahí atrás de cámaras. Yo lo único que les digo es que Dios les dé fortaleza para que puedan salir adelante su familia, sus niños y los del canal también, verdad, sí. Porque legalmente, como dicen ellos, se les fue una integrante, que Dios les dé fortaleza a ellos y que sigan adelante con su canal. Como dicen, va Dios primero. Así es. Que en paz descanse ella, que Dios la tenga en su santa gloria, dijo. Esas son todas mis palabras, dijo. Y si ustedes quieren apoyar a la familia de Doña Micaela, lo pueden hacer, amigos. Así es. Sí, porque ella creo que tiene tres niños, ¿verdad, mamá? Sí, ella dejó tres niños. Sí, legalmente eso es muy duro porque, generalmente, un niño es más hallado con su mamá que con su papá, dijo. Porque su papá se va a trabajar y la mamá los cuida a uno en la casa y por eso es de que uno se acostumbra a estar más tiempo con la mamá que con el papá. Sí, así es. No, pues como les digo, acá no está nuestro amigo Selvin, no está Lolita también, ¿verdad? Porque como ella está muy lejos, ¿verdad? Y esto lo estoy haciendo ahorita de esta hora. Y, pues, la verdad es de que no tengo palabras para expresarme más, ¿verdad? Porque la verdad sí nos sentimos tristes, ¿verdad? Porque es una persona que se fue de esta aldea más conocida, ¿verdad? Acá en nuestra aldea y, como dice mi hermana, yo estudié con ella y, la verdad, jugábamos pelota con ella y todo esto, ¿verdad? Entonces, lo vamos a sentir, ¿verdad? Porque realmente es una persona muy conocida, ¿verdad? Acá en la aldea. Sí, incluso ella fue, ella fue una buena persona que siempre estaba ahí apoyando a las personas que realmente lo necesitaban, ahí estaba ahí apoyándonos y gracias. Y, como les digo, ella era una persona, no es porque ella ahorita ya no está con nosotros, sino que ella sí, como dicen, lo hizo con hechos, no con palabras. Ella sí apoyó al canal, apoyó al grupo, lo animó, lo motivó y hasta que, miren, ella nos dejó. Y gracias por estas palabras que les voy a decir, ¿verdad? Porque realmente es muy triste y muy dolorosa la situación que está pasando esa familia el día de hoy. Y, pues, como te digo, Marisela, la verdad, sí lo siento mucho y, la verdad, sí me duele saber lo que están pasando por este momento ahorita. Entonces, estas son mis palabras para ti, para tu grupo. Lo sentimos de todo corazón, pero nos vamos a poder estar acompañándonos en la vela de Micaela. Sí, porque está un poquito retirado. Sí, así es. Y, como se sabe, por eso hago este video, para que tú veas. Y, pues, creo que Pablo hizo un video y, la verdad, sí lo siento mucho. Y, pues, sí, me gustaría, me hubiera gustado apoyarlos en otra forma, ¿verdad? Pero, lamentablemente, pues, yo no tengo, ¿verdad?, cómo poderlos apoyar. Pero, por ese motivo, yo hago este video para que ustedes, eh, ustedes vean. Bueno, pues, como les comentaba, la verdad, está muy lejos hasta donde vive Micaela. Y, pues, la verdad, yo no tengo en qué transportarme hasta allá donde ellas viven. Pero yo siempre estaba ahí al pendiente de sus videos de ellas, ¿verdad?, de Marisela. Aunque casi no nos visitamos, nosotros no nos visitamos. Solo nada más va por medio de chat. A través también de los videos, ¿verdad?, yo siempre comentaba, siempre mandaba los likes. Y estaba suscrita al canal, estoy suscrita al canal de ella y ella también está suscrita a mi canal. Y cuánto lo siento, Marisela, de verdad, me siento, no sé, muy triste, dolorosa también, por la situación que ustedes están pasando en este canal, ¿verdad? Y, pues, adelante, amigos y amigas, adelante. Solo hay que pedirle mucho a Dios que Dios nos dé fortaleza para poder soportar este dolor que sienten ustedes y su familia de Micaela, ¿verdad? Lo siento mucho, así es de que espero que veas este video. Y, pues, te des cuenta, de verdad, de que yo hice un video para darte el pésame y también a familia de Micaela. Así es de que, amigos, suscriptores, les agradezco mucho por ver este video. Y, pues, saluditos a todos los que nos van a ver. Bendiciones, amigos. Y muchísimas gracias. Bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos orgullosos de mi guardia. Adiós, amigos. Bendiciones para todos. Saluditos a la distancia. Y Dios me los bendiga siempre, donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.